¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Con todo el respeto voy a hacer este video, el respeto que le tengo al esposo de Laura Alejandro y a la familia de Laura Suárez. Amigos de Noticias, se sabe que en los últimos minutos estuve revisando el canal de Laura Suárez y miré un comentario sobre la mamá de Laura Suárez. Sabemos que la mamá no tiene redes sociales, nada de eso. Por eso que este comentario que ella dejó, que se lo voy a leer a continuación, dice Soy la madre de Laura Suárez, mi hija preciosa, te has ido, mi única hija mujer, cómo me duele perderte, es un dolor inmenso, que siento, nunca había sentido esto, te extraño y pienso en ti cada minuto, te llevo en mi corazón. Son amigos de Noticias, palabras, pero muy conmovedoras, palabras muy fuertes. Sabemos que la partida de su hija apenas tiene un día y la verdad que ella se está buscando cómo desahogar de esta manera. Ella sabemos que se divide entre su esposo, su hermano y ahora fue Alejandro. Sabemos que se encuentra con la familia también de Alejandro, la madre de Alejandro se encuentra con la familia de ellos. Una unión apoyándose entre ellos mismos, más que nunca ahora tienen que estar juntos. ¿Y qué les puedo decir a mis noticias? He estado viendo también los videos antiguos de Laura Suárez, los videos de los postres, de 50 cosas sobre Laura, muchos videos he estado viendo y la verdad que amigos, entristece demasiado. Ayer estuve, amigo de Noticias, muy, pero muy mal, muy triste. Ya hoy me siento un poco menos, pero amigos, imagínense ahora su familia, su esposo, su madre, su padre, su hermano. Ellos, es un dolor, amigo de Noticias, que lo entiendo porque yo hace tres meses y medio, hace tres meses y medio, pasé por la partida de mi padre que falleció a los 57 años, igual de cáncer, solo que el cáncer de él era de la laringe. Se sabe que era el segundo cáncer, el primer cáncer, salió bien pues todo. De ahí pasó 15 años disfrutando su vida sin pensar que le iba a regresar. Después le regresó y le rezó, amigo de Noticias, en la laringe. El primero fue en el cuello, le sacaron unos tumores, ya en el segundo fue adentro y ya estaba, era un cáncer muy maligno que se le regó, amigo de Noticias, al estómago. Disculpen amigos, me dio un poco de alergia, pero bueno, sigamos con el video. A mi padre pues le dio el cáncer de la laringe y amigos, es triste verlos a ellos en sus últimos días tristes. Ya verlos cuando ellos ya están en su etapa final, así le dicen, etapa final, cuando ya ellos físicamente ya se ven empeorados. Pues cuando ellos están en vida, uno no hay que decírselo pues que están físicamente pues se ven digamos un poco bajo de peso y esas cosas. No hay que decirle en vida. Pero si amigos, cuando ya llegan ellos a la etapa final, la verdad es que es muy triste, donde mejor de no estar en este mundo sufriendo, es mejor amigos de Noticias que partan. Que partan porque, ¿de qué pasa? ¿De qué sirve que lo tengamos 10 días más, 20 días más? Pero si está así, esa persona está sufriendo. También dice que hasta llega el momento de que padecen de depresión y muchas cosas más. Pero la familia unida, ellos pueden seguir saliendo adelante. Bueno, esta es la información que yo les tengo. Video con respeto para la familia y el esposo. Nosotros nos vemos y ya saben, sean fuerte amigos. Porque la partida de un ser querido cercano duele, pero duele amigo Noticias que no tengo palabras. Nos vemos hasta en el próximo video.